El Folclor y Algo Más, conducido y producido por Carlos Rodríguez, el folclorista de Venezuela en Italia. Un programa alegre y dinámico donde apoyamos el folclor venezolano y gran parte de sus intérpretes. El Folclor y Algo Más, Carlos Rodríguez, el folclorista de Venezuela en Italia. Muy buenos días, Venezuela. Muy buenas tardes, Italia. Bienvenida, Giorgelia Ponte. Muchas gracias. Los micrófonos de folclor y algo más son totalmente tuyos, princesa, para que me des unos buenos días. Bueno, quiero darle las gracias a Dios primeramente, darle gracias a usted por brindarme el apoyo y de ahí estar aquí participando para este programa. La verdad estoy súper feliz y contenta. Me alegra que estés contenta. Déjame decirte que si eres invitada, porque tienes todos los tributos y eres una de las voces que me encanta. Y solo en el día de hoy te voy a dar unos consejitos que te lo voy a dar durante el programa. No te voy a empezar regañando, te voy a empezar alabando y después te he hecho una regañadita, pero después, más tardecito. Mira, Giorgelia Ponte, me gustaría saber de dónde sale ese nombre artístico de la ternura del llano. Bueno, todo empezó en el año 2022. Íbamos de regreso para acá, portuguesa, después del programa Talento de Corazón. Estábamos pensando, ya que todos mis compañeros tenían nombre artístico, menos yo, y todos estábamos pensando en qué nombre. Y pues se le ocurrió la ternura del llano, ya que mis temas, pues, más que todo son estilizados. Y tiene, y bueno, ellos dicen que mis temas son tiernos. Ah, por los temas, no por ti. O sea, el nombre artístico es por tu tema, no por ti. Ah, bueno, ya, buena aclaración. Vamos, Giorgeli, a nivel de producciones, ya sé que has grabado tres éxitos. Y como dicen, en nombre de Dios, vamos por más. Pero me gustaría saber, desde Inicio, ya sé que has estado en varios festivales. Me gustaría saber, la primera vez que Giorgeli Aponte se me sube a un escenario, y como decimos a nivel artístico, rompe ese miedo y canta por primera vez en un escenario, sobre todo, en ti no te lo perdono porque aún estás jovencita, ¿cuál fue la primera canción? Bueno, mi primera canción fue Alma Llanera, pero la canción que me dio a conocer fue Manos Adoradas. Manos Adoradas. Será posible que el día de hoy nos regales un pedacito de Manos Adoradas. Por cierto, que déjame decirte que es muy linda canción en tu voz. Por supuesto. Antemano. Ok. Las manos que yo quiero, las manos cabenero, no son color de rosas, ni tienen pálidez. Tus dedos no parecen diez gemas nacaradas, tampoco están pintadas, ni tienen altivez. Son manos arrugadas, tal vez las más humildes, y están con hojas secas de tanto trabajar. Son esas manos santas, las manos de mi madre, aquellas que me dieron con todo amor el pan. Dios te bendiga. Yo no sé si el nombre te lo dieron por ti, pero yo sí te lo voy a dar por ti. Me produce esternura escucharte cantar. O sea, si te lo dieron por las canciones, yo te lo doy por ti. George Lee, ¿cómo estás, mi corazón? Muy bien, gracias. George Lee, contigo no voy a cometer. Yo contigo no voy a cometer el error que acabé de cometer con el trabajo. Empiezo y dime con eso. Dime dónde podemos ubicarte, a nivel de qué plataforma, a nivel de qué redes, o dónde podemos seguir el trabajo de George Lee Aponte. Bueno, me puedes conseguir en Facebook, George Lee Aponte, en Instagram, también George Lee Aponte F, y en TikTok, George Lee Aponte. No. Ah, YouTube no tuviste problema con la cuenta, entonces tienes que abrir otro, ¿no? Eso, fallas técnicas, son fallas técnicas que pasan, pero pronto recuperaremos a los seguidores. George Lee, cuéntame, a nivel, sé que has grabado tres temas, a nivel de tarima, ¿cuál es el tema que a ti, a George Lee Aponte, más la satisface, más la sientes feliz, o más la llena de orgullo cuando interprete en público? El tema Quiero Adorarte. Me imaginé, me imaginé que íbamos por ahí, o por lo menos te hice la pregunta rezando que me respondieras esa. Este, te hice la pregunta casi, para no, no dijeras que exista gente, quiero que me cantes Quiero Adorarte, pero no, sabía escoger, tú misma la escogiste, así que, bienvenida, George Lee Aponte, Quiero Adorarte. Jesús, tú venciste en esa cruz, por darnos vida y perdón en plenitud, En tu presencia, quiero estar por siempre, amado mío, gracias por tanto amor. Quiero Adorarte, quiero bendecirte, quiero alabarte, Dios mi rey, y que un milagro ocurra hoy en mí. Quiero Adorarte, Dios mi rey, y que un milagro ocurra hoy en mí. El milagro que nos ocurrió a los oyentes del podcast y algo más es escucharte, y de verdad me emociona escucharte, ¿verdad? Porque cada vez que escucho esa canción en tu voz, es algo de que tú dices, wow, esta niña donde nació, que come, que le dan de comer, casi que te piden prestado a tu mamá a ver si me va a comer lo mismo, a ver si, si, algo de esa garganta saco. Señorita George Lee Aponte, me has cantado la canción que a mí me encanta escucharte. Háblame, George Lee Aponte, de en qué está caminado, está en grabación de algún tema, en proyecto de algo, en qué, ¿cuál es el proyecto actual de George Lee Aponte, corto, mediano plazo? Bueno, hasta ahora hay dos temas, el primer tema se llama Qué hermosa es mi tierra llana, del profesor José Javier Fajardo, y ya no de mil travesías. Ya no de mil travesías, ¿de? Creo que es de Enrique Belisario, lo canta Rosángela Belisario. ¿Estás encaminada en grabación? No sé, ahí, ahí voy. Ajá, cuéntame, cuéntame, me estás diciendo, creo que el tema que tienes más encaminado es el tema del maestro José Javier Fajardo, si no tengo mal conocimiento, o si los pajaritos no me han comunicado mal, si los chismes no me han llegado mal. Mira, ¿será que me das un mensaje, un mensaje que le des a tus colegas, artistas que están encaminados, un mensaje, y te me despides a la llanera con un pedacito de esa canción del maestro José Javier? ¿Es posible? Bueno, mi mensaje para todos es que cumplan sus sueños, si tienen algún talento, que lo cumplan, Dios estará para ellos. Amén. Ahora sí, me voy a despedir a la llanera. Ok, y bueno, me voy a despedir con el tema ¿Qué hermosa es mi tierra llana? del profesor José Javier Fajardo. Soy llanera, cantante de la sabana, curtida del sol ardiente y el calor que me acompaña, tan solo a mí me refresca el agua de la tinaja y el cambur pintón del cuatro setada en la campechana. Soy llanera, cantante de la sabana, curtida del sol ardiente y el calor que me acompaña, tan solo a mí me refresca el agua de la tinaja, el cambur pintón del cuatro setada en la campechana. La brisita que se siente tempranito en la mañana me trae el canto bonito del azulejo en la rama con su dulce melodía me hace sentir más amada y decirlo muy feliz, qué hermosa es mi tierra llana. Solo déjame decirte que viniendo a la pluma del maestro José Javier y en tu voz, me da todo el atrevimiento a decir Dios me los bendiga. Éxito, bendiciones. Yorgeli, espero que la próxima vez que te invite ya este tema esté grabado para que lo demos a conocer oficialmente. Claro que sí. Bueno, gracias. 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 Gracias.